La competencia en dupla se convierte en una verdadera guerra. Ellos tuvieron la oportunidad de sumar puntos. Mientras otros restaron. Se movió toda la tabla. Creo que si hubieran más juegos nos recuperamos y somos la mejor dupla del programa. Hoy, las duplas vienen decididas a todo. Ellos lideran la tabla. Pero cualquier cosa podría pasar. La eliminación se acerca. Además, nadie pensó que él regresaría. Del que todos quieren saber. Vuelve Mario Kart. Prepárate. E. 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 G. Te regreso al origen. Vuelve Mario Kart. Vuelve Mario Kart. Vuelve Mario Kart. ¡Es guerra! Muy buenas tardes a todos. Hoy va a estar buenísima la competencia. Pero... ¿Qué pasa? Hoy día Facundo no aplaudió mucho a Misteri. ¿No te gustó? ¿No te gustó la presentación? Un poco enfermo. Mister, un fenómeno. Ah, pero... Bueno. Ayer has estado en una fiesta. Ah, ¿cómo? Ah, ayer has estado en una fiesta y ahora... ¡Pensá! ¡Pensá! Me desconcentran, por favor. Me desconcentran. Facundo y sus cosas me desconcentran. Quiero la bienvenida a Michelle Zoyfer, que ya nos acompaña. Michi, bienvenida. Desde el día de hoy, Michi. Estamos contigo. Te queremos muchísimo. Sabemos lo que ha pasado. Y, nada, mucha fuerza para ti y tu familia. Te queremos mucho. Te queremos, Michi. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Además, Mario Hart regresa a su casa. Todo el mundo quiere saber de él. Pues, hoy sabremos todo lo que ustedes quieren saber. Mario Hart regresa a Esto es Guerra. Lo máximo, Mario Hart regresa a Esto es Guerra. Te estamos esperando. Ahora sí, tenemos la tabla. Vamos a verla. Vamos a verla, señor director. Perfecto. Patricio y Alejandra con 4.700 puntos. Greg y Rosángela, 3.200 puntos. Alexis Gachaza, 3.150. Rafael y Beliza, mira dónde están, 3.000 puntos. Luis Alonso y Nahir, 2.900. Estaba último. Hugo y Paloma, 2.760. Pacundo y Anghi, 2.750. Eric y Michelle, 2.460. Bueno, Eric y Michelle a recuperarse el día de hoy. Ya regresó Michelle Soifer. Todos están bastante pegados. Sí. Hay una diferencia de 60 puntos. Me alimente ganaron ese punto porque, ¿no? Hoy día cualquier cosa puede pasar. Esa tabla puede cambiar absolutamente toda. Y esto lo sabremos después de la pausa. Aquí en EG. De regreso al origen. Más adelante. Todos lo esperaban. Su regreso dará mucho que hablar. Vuelve Mario Hart. Y aquí están nuestros amigos de Colombia Circunstance. El show de los gobos. En la Panamericana del Norte con Carlos Izaguirre. Bienvenidos hermanos colombianos. Chao, 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 chao. Sangrosos. Yo creía que ya sabían de mí. Y uno, dos, ni dos, ni dos. Dios. Vamos Andrés, no pido disculpas. ¡Ah! ¡Me muero! ¡No, no, no! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Te dije que no! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ellos son del Colombian Circus! ¡Acto de banquina! ¡Miren esto! ¡No, no! ¡No! ¡Agróganla directamente desde Colombia! ¡Espectacular! ¡Colombian Circus! ¡Cuidado! ¡¿Qué haces? ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡No, no, no, no! ¡Cuidamos los reflectores! ¡No, no, no! ¡Chato, ¿qué haces? ¡Chato, no te muevas! ¡Qué increíbles estos chicos! ¡Increíbles! ¡Lo máximo Colombia Circus! ¡Buena! 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 ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? El show de los codos, Colombia. Y a Circo Panamericana Norte con Carlos Eizaguirre, no se lo pueden perder chicos, son increíbles. Hay dos funciones, ¿no? De lunes a viernes, dos funciones, sábados y domingos, tres. Perfecto, muy bien. Ahora, espero que hayan visto bien los dos equipos, porque se viene reto de circo. 200 puntos para todo el equipo, ¿no? Qué lindo. 200 puntos. A ver, chicos, júntense y ustedes tendrán que elegir a su mejor representante para que haga un acto circense. Un acto de acrobacia. Ok. Tiene que ser un hombre y una mujer, me dicen. Muy bien, el hombre es la banquina y la mujer va a ser soga. Perfecto, un hombre y una mujer, pónganse de acuerdo, por favor. Yo le recomendaría a los más ligeritos, a los más ligeritos, ¿sí o no? Son 200 puntos por... Facundo y Paloma. ¡Facundo y Paloma! ¡Facundo y Paloma! Bien. ¿Y por allá? Oye, son 200 puntos importantes. Patricio, me imagino, ¿no? Ah, Patricio es el elijito. Claro. O sea, ahora Pia elij. Un hombre y una mujer, ¿quién es? Patricio y Ale. La parejita. La parejita. O sea, la parejita en el programa. Acá también, acá también. Acá también. Ah, no, acá, no, acá. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Puedo cambiar a Rosángela por Paloma? ¿Por qué? Porque me parece que si los muchachos se equivocan, mejor que pierdan a Rosángela. ¡No! ¡No, no, no! Deja a Paloma, deja a Paloma. A ver, ¿qué tienen que hacer los hombres? A ver, cuéntalos. Vamos a hacer un número de banquina. Algo tranquilo porque vamos a cuidarlos a todos también. Sí, sí, claro. Muy bien. Empezamos con las cobras, entonces. A ver, chicos. Guacho, por favor. Concéntrate, después es Paloma. Primero el guacho. A ver. Vamos a ver lo que tienen que hacer. Eso es lo que tienen que hacer. Escúchame, pero no es nada sencillo, ¿no? En serio. ¡Ay, ah! ¡Ah, ok! ¡Ay, ah! No me asusten, pues. A ver. El switcher tiene que estar atento también, ¿ah? Porque el switcher decide. A ver. También que a veces sea pesadito, pero tampoco lo queremos perder para siempre, ¿no? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Facundo, concentradísimo. Son 200 puntos, ¿ah? ¡Ey! ¡Qué ruero! ¡Ey, qué ruero! ¡Vamos, guacho! ¡Eso nada más! ¿Cómo que eso nada más? A ver, ¿qué va a hacer Patricio? ¿Qué va a hacer Patricio? ¿Qué pasa? Patricio es un nuevo peinado, el copete. Cancherísimo, Patricio. ¿Qué hace Patricio? Muy bien. Son 200 puntos. ¡Ah, no! Increíble. Increíble, ¿ah? Increíble. ¡Hey! 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 Las chicas, ahora las chicas. Las chicas, las chicas, las chicas. ¿Qué van a hacer las chicas? A ver, miren, miren lo que tienen que hacer. Tanto Paloma como Alejandra. A ver, chicos, si alguien nos explica un poco. ¿Qué van a tener que hacer las chicas? ¿Simplemente pasar la soga? A pasar, pero de una forma un poquitico complicada, nada más. Vamos con la demostración, entonces. Ah, bueno. A ver. No, no, no. ¿Qué hace? Maravilla. ¡No! ¡No! ¿Eso tiene que hacer Paloma y Alejandra? No puede. No. ¡No! Es una broma, ¿no? Ah, ok. No, no. Es para hacer dupla con uno de los chicos, eh. Ingresa Paloma. A ver, perdón, perdón. Bueno, los leones primero. Comenzamos la cosa. No, me dicen producción que... Me dicen que va Paloma. Vamos. Paloma, Paloma. Con uno de los chicos. Sí. ¡Rito de circo! ¡Circo! A ver. ¡Paloma Fiusa! ¡Paloma Fiusa! Muy bien, Paloma. ¡Qué increíble! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien, Paloma! ¡El turno de Alejandra! A ver, Ale. Y aquí viene Ale. A ver. ¡Ah, no! ¡Oh! No, pero no fue por culpa del Cobo. Se puso nerviosa, Ale. Él tuvo la culpa, no fue Ale. ¿Cómo le echa la culpa al pobre señor? ¡Muy bien! Bien, Paloma Fiusa. Lavi, Lavi, ¿no? Lavi tuvo la culpa, Lavi. A ver. Mati. Ahora. Lo último. A ver. Sería un reto de baile entre los líderes. ¡Uy! A ver. Y van a tener que seguir la coreografía de los Cobos. A ver, vamos. Jaco y Nicola, a seguir a los Cobos. Acá se define todo. La última prueba, vamos. Son 200 puntos. Tu especialidad, Yaquito, tu especialidad. Listo. A bailar con los Cobos. Acá se define todo. A ver. ¡Choy! Reto de circo. 200 puntos en juego. ¡Ah, no! Muy bien, Nicola. Es bailar como que el cuerpo no pesara. Eso. Es bailar relajado, relajado. Sí, sí. Buena, Jaco. Ah, bueno. Ahora. Ah, no. Bien. Excelente, muchachos. ¡Bien, hermano! 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 Ay, ya, ay, ya. Ah, increíble. Yo creo que ya son. Ay, ya, bueno. A ver. Ay, ya no puede. No, yo creo que es lo que van a hacer ahora aquí. ¡Lo que haces! ¡Oh! Muy bien. Muy bien. Ahora sí, stop, stop, stop. Ahí viene, viene otro, viene otro número. Stop, stop, stop. A ver, uno más. Se desquitaron, se desquitaron. Ah, no, bueno. A ver. Muy bien, muy bien, chicos. Gracias, Yaco. Gracias, Nicola. Gracias. ¿Qué dice la producción, Mati? Ahora sí. Le dice producción que está todavía reñido. Que ahora elija a una de las chicas para hacer baile. Para definir el baile. A ver, ¿quién va? Rosángela, entonces, ante todo, buenas noches. Usted enfrenta a Michelle Soifer. Michelle Soifer. Acá se define. Atentos en el switcher. Vamos a bailar con los coos de Colombia Circus. Reto de circo. Ah, no. Ah, bueno. Buena. Aló. Ah, no. Ay, ah, ¿cómo es esa? Aló, la del bastón, la del bastón. De puntichas. Ah, no. Muy bien. Sabroso. Ah, no. Muy bien, mi chen. Qué estilo de mi chen. Esta, yo creía que ella salga de mí. Y uno. Y dos. Y tres. ¿Qué haces, Patricio? Esto. Ah, no. Ah, no. Y dos. Y dos. Cuidado, Patricio. Cuidado. ¿Qué hace Rosángela? A dos, a dos, a dos. Agarra a Michelle. Vamos, Rose. Rose. Ah, no. Ah, no. Ya está. Ya está. Ya está para color del circuito. Michelle. Bájala, por Dios. ¿Qué tal bajar? ¿Qué pasó con mi? No, chicos. Ya, ya. Corta, 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 corta. Sí, paramos esto. Por favor. Listo. Muchísimas gracias a la gente de los Cobos. Chicos, los Cobos son extraordinarios. Realmente no se lo pueden perder. El Colombia Circus Panamericana Norte con Carlos e Izaguirri. Ya saben, ¿ah? Listo. Llegó el momento de escuchar al Switcher. Los 200 puntos son para las Cobras o para los Leones. Está clarísimo. Empate. ¡Empate! Eso es punto para nadie. Punto para nadie. Está bien. Gracias a los Cobos. Gracias, Colombia Circus Panamericana Norte con Carlos y Izaguirri. ¡El show de los Cobos! Gracias, Colombia. Vamos a poner la tabla, por favor. Ahí está. Aquí está la tabla. Patricia Alejandra, mis allí. Vamos. Con 4.701 puntos.